Hola amigos, ¿cómo están? Miren, el día de hoy voy a hacer unas tortillas aquí afuera en mi comal. Ahí tengo la masa y yo voy a hacer las tortillas en lo que mi hija dora la carne para comer. Ya el comal ya está caliente, así que vamos a empezar a hacer las tortillas. Y como ven, aquí están las primeras tortillas. A mí me gusta hacer tortillas más aquí, que allá en la estufa siento que aquí las hago más rápido y que me quedan más bonitas. Miren, esas tortillas son de puro maíz, así que están quedando bien esponjaditas. Y así es como quedó la comida. Aquí tenemos los frijoles que hizo mi hija. La carne dorada, el requesón, las tortillas calientitas y ahí tenemos la salsa.